El hecho de que tenga yo tanta atención de ustedes, de que haya tenido una respuesta tan positiva, pues también es un hecho de orgullo, porque los artistas también dependemos de ustedes, en gran parte de ustedes, que son nuestros amigos, que nos ayudan a comunicar. Así que les agradezco muchísimo. Acabamos de llegar apenas ahorita en la madrugada de Colombia, en el vuelo. Dormí muy poco para alistarme, para presentarme ante ustedes. Pero con todo el ánimo, con todo lo mejor, todo lo positivo, para que tengamos una rueda de prensa, una conferencia muy bonita, muy amena, sin ningún tipo de hostilidad, porque aquí estamos entre amigos, siempre. Con todo el respeto y el cariño que yo les he tenido a ustedes, mis amigos de la prensa y comunicadores, y también con el buen trato que ustedes me han brindado. En el trayecto, en mi carrera musical y en mi paso aquí por este gran país, por México. Acabo de llegar de Colombia, como les dije, recargado de energías, muy animado con todos los proyectos que tenemos, con todo lo que se viene en este año, con todo lo que ya empezamos a hacer, lo que les vamos a platicar ahorita, a comentar. Eso nos tiene realmente motivados, felices, porque a pesar de todas las dificultades, a pesar también de esta situación que estamos todavía sufriendo, y ahorita con esta cuarta ola, que ya lo pudiéramos decir así, de contagios, pues sin embargo, estamos ya concretando todos esos proyectos y planes que teníamos, que han ido quedando pospuestos obligatoriamente. Y quiero iniciar hoy especialmente esta conferencia, este encuentro con ustedes, con algo que nos ha conmovido muchísimo, que nos ha llegado a lo profundo del alma y del corazón, porque no es fácil asimilar las pérdidas de grandes personas que han labrado un lugar tan importante en nuestro corazón, y es que en la madrugada de este día nos hemos enterado de la partida, del fallecimiento del señor Diego Verdaguer, y es un dolor profundo para quienes alcanzamos a dejarnos tocar por su música, por su alma, por su persona tan maravillosa. Quiero hacer llegar desde aquí mi condolencia, mi abrazo muy fuerte y especial para su familia, para doña Amanda y para su hija Ana Victoria, quien ha sido también mi gran amiga, con quien tuve la oportunidad de hacer una gira muy bonita en Colombia hace unos años, y conocer su gran persona, su maravilloso ser y su gran talento, talento que habla del legado que ella guarda en sí misma, de su padre y de su madre. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 No, 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 no. Deténganse ahí. Qué lástima que ustedes sean así porque les dimos la oportunidad de estar ahí asentados para que nos hicieran las preguntas y no las hicieron. ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Cuánto vas a pagar por todo el dinero para tu hijo? No es justo. Siempre pasa lo mismo contigo, Manuel. ¿Por qué? 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 No, no, no.